La Megamezcla con DJ Lava Remix. La Revalosa, La Revalosa, La Revalosa, La Revalosa, tú le da con mi, 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 mi. Pa' que te haya cualquiera promete, si tú no tienes... Quiero que te aprenda y que pierda los modales. La Revalosa, La Revalosa, los demás se mueven cuando ya les meto, vamos, eh. Los cuartos los debaratamos, eh. No me vengas con esas diez cosas. Pica lo que ella tiene. Mini, mini, siempre chillin' como un feeling, tamo clean. Mini, mini, siempre chillin' como un feeling, tamo... No. Si tú me dices que te suelto, que te suelto, ella se burla. Como pin, mini, mini, yo, ya yo estoy burlao. Si yo gozo, ella, ella se burla. Chimpiando. Brasilin' como un feeling. Tengo pa' que no haciendo burgo la maleta. Llegó, John Senta. Arrede, me fumé la ilva. Llegó, John Senta. El que quiere que yo se la dé, que me hago una paja. Soy un único abacano, me siento fidel, tanto cuando prendo el a... Llegó, John Senta. Soy un bobo, 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 bobo. Soy un bobo, bobo, bobo. Sume esa vaina. Bobo, bobo, bobo. Esta vaina aquí se va a prender. Si bajo con el marido, no le pare. Hágale, que la va a perder en un bobo, bobo, bobo. Bobo, bobo. Bobo, bobo. Déjale este lobo, damele, boludo. Soy un bobo, bobo, bobo. Bobo, bobo, bobo. Regastón, dembo y regastón, dembo y regastón, dembo y regastón, dembo y regastón. Demasiado brillo, moviendo el esqueleto, mujeres que quieren lo mío, pero no lo emprendo. No va a soltar nada, que se eche pa' allá, que se eche pa' allá. Mucho burco, estamos dando la parra, mira las cadenas, no me mames. Me chavo, llevo el party y el cabrón lo reventó. Dembo y regastón. No mami, no money, no mami, 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 no mami. Dale que rebote, dale que rebote, no mami. El que no di, yo le puse mi sello, cuando le empaqueté, le jalí por lo que di. La noche entera Yo hago lo que yo quiera porque yo no me confundo El que me tiene la menta Al que venga a baña la fiesta de impazar La noche entera Blodenbok mio se pegan como quiera Cada día subo me escalera Y nadie me apaga mi loquera Los dembos míos se pegan como quiera, como quiera, como quiera Cada día subo una escalera y nadie me apaga mi loquera